Buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con el Keytronic Environmental Control Board y ellos mismos te ponen tutoriales, ¿vale? De hecho, si le das, te sale el código hay que sale el código en... yo lo quiero en Chrome, voy a copiar el enlace, lo voy a poner aquí y así estamos en nuestra cuenta de Microbit para subir de forma más fácil el programa a la placa, ¿vale? y aquí te está explicando que es chulo, dice, aprende a visualmente representar la temperatura usando los LEDs de estado de la placa, ¿vale? La primera cosa a hacer es poner los LEDs para crear el rango de LEDs, ¿vale? Vale, venga, aquí te lo dice y fijaros que para que sea más fácil se limita a lo que vamos a usar, ¿vale? Así no tenéis que buscar tanto, entonces lo primero que hay que hacer es al iniciar, fijaros, ZipLessersMarkingHop con 8, ¿vale? Dice... ShowStringT, bueno, no me ha salido a salir, T de temperatura Oh, vale, me parece bien 20 Siguiente Ahora crear una variable llamada temperatura, que será usada para guardar la temperatura del sensor ¿Vale? Entonces, variable, crear una variable, siempre es bueno crear una variable para guardar los datos Y ahora aquí, en el loop, fijar temperatura, leer temperatura Eso está aquí, en sensores, LED temperatura, fijaros, esos son los bloques que necesitan Siguiente Vale, ahora que hemos guardado la temperatura, puede ser usada para determinar el estado de los LEDs La posición y el color Dice que agregue un IF, el IF en lógica Si, si no, si no Dice que le dé 3 veces, 1, 2 y 3 No sé lo que me quiera hacer Pero bueno Dice que borre el ELSE Siguiente 3 zonas de temperatura Frío, ideal y caliente Para las plantas, entre 20 y 30 es bueno Puede ser ideal Para frío, menos de 20 Y para calor, más de 30 Vale, dice en el primero La temperatura es menor que 20 Lógica Si la temperatura es menor que 20 Entonces No me dice nada Ahora si la temperatura Vale, entre 20 y 30 Hay que usar un I Voy a duplicar esto La temperatura es mayor o igual Que 20 y Duplico otra vez Esto es una condición Compuesta Menor o igual Que 30 Vale, y la otra condición Si la temperatura Es mayor que 30 Entonces esta me es sobre Le da una vez de más Vale Ya está Siguiente Ahora La temperatura es menor que 20 Seblis 0 To blue Venga Ahora aquí Si esta es la temperatura Lo pongo en verde Bien Y si aquí Lo pongo Uno verde Y si no El 2A Rojo Entonces azul es frío Verde bien Y rojo más Y rojo más Vale 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 Aquí Nada más empezar Limpio Limpio Lo leo y aquí Lo muestro Al final No 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 en el I Fuera del I Va de mucho cuidado Vale 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 Dice que pongo una pausa De un segundo Vale Esto es normal En los sensores No puedo estar constantemente leyendo Vale Tiene que esperar un poquito Y ya está No Vamos a descargar el código No me deja En serio Uy Esto sería un rollo Si no me dejara A ver si me deja Conectar dispositivo Ya está conectado Emparejar Como que no lo ha encontrado Está conectado A ver ahora No No El cambio Esto es el cable Vamos a ver Esto es el cable Es el cable Dice que ya está conectado He visto pero no Bueno Me voy a descargar Como archivo De todas maneras No hace falta Y no me arrastra A ver así o si me deja Ahora si lo está haciendo Vale Vale Pues perfecto Porque me pone Temperatura En la pantalla Y está en verde Porque aquí no hace Más de 30 grados Así que funciona Y Os vuelvo a repetir Que he estado en internet Que solo tenéis que Seguir los tutoriales ¿Vale? Que se tarda Ocho minutos Porque estoy explicando Pero esto no hacerlo Tardo tres minutos Venga Siguiente Siguiente Tiro 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 Gracias.